Aquí estamos en la mañana de cada día, estamos en esta entrevista sumamente importante porque hoy es un día importante. Hoy estábamos hablando de un terrible suceso que ocurrió años atrás y que hizo que esto genere conciencia a nivel nacional para poder estar en esta lucha en el día nacional contra el abuso y maltrato infantil y también de los adolescentes. En la semana también dentro de una campaña que tiene el canal estuvo el ministro de la niñez y la adolescencia dándonos todos los detalles de esta fecha que llegó hoy, estamos en este 31 de mayo. Y es genial cuando hay iniciativas que generan la comunicación y que la gente pueda tomar conciencia y más que nada poder hacer las denuncias que fue uno de los puntos más importantes que hablamos con el ministro. Hoy tenemos un gran invitado, el querido Mauri Alfaro para poder hablar justamente de esta gran campaña Menos discursos, más acciones. ¿Cómo estás Mauri? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Que de tempranito yo vino hoy a estar con nosotros aquí en el canal, en el programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un lujo tenerte. Bueno, y hablar de esta acción muy importante que vincula a nuestro canal en donde tanto el SNT como el CNT van a estar siendo partícipes de un día con muchos mensajes. Sí, así es. La verdad que antes que nada felicidades al canal por tomarse a la acción. En la agencia sabemos que el canal siempre hace su parte para poder dar visibilidad a este tema tan sensible. Sí. Bueno, y hablando con uno de los directores del canal se nos ocurrió la idea de poder hacer una acción respecto a un dato que es un dato terrible que en Paraguay, según las fuentes oficiales, cada tres horas un niño sufre de un tipo de abuso. De un tipo de abuso, sí. Que realmente es mortal, como se dice. Y muchos de estos abusos, Mauri, perdón que te interrumpa, como dijo el ministro, en el mismo seno familiar. No, eso es una locura. Imagínate tu familiar, tu ser querido, alguien cercano de confianza. Aquí uno deposita toda la confianza del mundo. Es la persona que abusa de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, acá un poquito como estabas hablando vos, la idea que estamos traiendo a la mesa y al canal y a ambos canales, a CNT y a CNN, durante la programación diaria, hoy cada tres horas, va a ser interrumpida la programación para que llevan una placa que va a entrar, que también entra allá ahora, donde comunica sobre la acción o sobre esta problemática con un código QR que al escanear el código QR te lleva a una guía de prevención, ¿no? Porque realmente hoy por hoy hay señales que dan luz respecto a abusos que está sufriendo un niño que muchas veces nos vamos a cuenta cuando ya es muy tarde. Porque a muchos de estos niños les cuesta mucho hablar. Claro, es el sistema de la comunicación. Un niño que ha abusado verbalmente o físicamente o como fuese, no es que inmediatamente levanta la mano y dice ¿Me está pasando esto? Sí, se lo guarda. Se lo guarda, hay temas de culpa, hay temas de vergüenza, hay temas de hice yo algo malo. Entonces, realmente es muy tarde cuando puede un pariente o amigo o alguien intervenir. Entonces, esta guía que estamos sacando, que es el canal justamente, levantamos como los red flags, como se dice, para que uno pueda estar atento y decir, che, acá está pasando algo, voy a intervenir, ¿no? Esto es muy importante porque teniendo en cuenta el alcance del canal, ¿verdad? Que es a nivel país, para que en cada rincón de nuestro país pueda llegar este mensaje y poder hacerlo visible. En lo que va del 2024, si hacemos solamente un conteo hasta abril, en los primeros cuatro meses, más de mil casos. O sea, mil casos de abusos en niños y adolescentes. O sea, es una cifra que para nuestro país, teniendo en cuenta la densidad poblacional, me ha dicho, Mauri, es muy importante esto. Y el trabajo también que vincula a Garabato para poder decir, hagamos este tipo de mensaje. Ahora, imagino que en la reunión, en la oficina, en la agencia, habrán hecho, obviamente, todo para hacerlo lo más fácil de entender y el proceso en el que uno tiene que actuar a este tipo de casos, ¿verdad? Sí, hacerlo simple, contundente, sin mucho ruedo y que realmente tenga un impacto. Y a muchos nos toca a nivel personal, decir, papá también. Obviamente, para nosotros los niños son lo más importante, la columna de verdad del país, es nuestro futuro y creemos que realmente es una campaña que se debería de ser un debate constantemente, exigirle a las autoridades que se haga más a la justicia, que sea más diligente a la hora de procesar a esta persona. Y bueno, ojalá que realmente esa cifra que acabas de mencionar, cada año vaya bajando exponencialmente. Sí, y que hayan más medios también, ¿verdad? O sea, si bien hoy estamos hablando de dos canales muy fuertes de televisión, radios, diarios, medios digitales, vía pública, ¿verdad? Para poder llevar este mensaje. Así es, así es, así que ya de vuelta, gracias al canal por su marzo de iniciativa y que sea el kick-off de varias otras acciones que podamos hacer en conjunto en prueba a este tipo de casos. Y estamos muy contentos de que hayan elegido el SNT y el SNN, así que Mauri, agradecerte. Bueno, por supuesto, vamos a ir a ver el material. Queremos compartir con ustedes esto antes de que esto empiece a tener rotación durante el día de hoy. Ya lo dijo Mauri, cada tres horas la programación en sí va a ser interrumpida para poder dejar este mensaje tan importante en una fecha tan importante. El código QR disponible también, ahí uno directamente escanea. ¿Qué pasa cuando escaneo eso, cuando me aparece este mensaje en pantalla? Te lleva un PDF, una guía de prevención. Qué bueno eso. Que puedes cargar y tiene toda la información respecto a qué está pasando con el hijo, qué contención mental le puede dar justamente a ese niño, a esa niña que ha sido abusada. O sea, hay una guía de prevención para poder justamente prever cualquier abuso o poder hacer una denuncia. Claro, directamente. Si hay algún caso que ustedes conocen, actúen. Hagan la denuncia correspondiente al 911 al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, obviamente para poder llevar a cabo las acciones y no dejar que esto pase. Que esta cifra no aumente más. Que haya sido el techo el que estuvimos hablando en la semana también con el ministro de más de mil casos. Eso no puede aumentar en la República del Paraguay. Por el bien de los niños, de las niñas y de los adolescentes en la República del Paraguay. Bien por Garabato, bien por el SNT, bien por el C9N, por esta linda unión. Y que sea el inicio de muchas acciones así para llevar el mensaje más importante. Y a los que están viendo ese material, lo único que tiene que hacer es activar la cámara. Porque uno dice, bueno, ¿cómo escaneo el código? Activas la cámara de tu celular y automáticamente ya te lleva a este PDF tan importante. Así es. Mauri, felicidad por la iniciativa. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos nosotros con el programa. Ya estamos en la recta final. No hay siete. Tenemos que ir después a la parrilla. ¿Tenés hambre, Mauri? Pues está de temprano con nosotros. Entonces vamos a ir rápidamente a comer y a disfrutar el menú que está preparando Rodri con Luchi y también con Fer. Así que pausa y entramos a la recta final del programa de hoy.